Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio estelar de cada domingo casi personal. Tenemos el honroso placer de contar con su sintonía que cada vez hacemos este programa entre ustedes y nosotros cada vez más fuerte y de mejor contenido. Recordarles siempre nuestras redes sociales, arroba Graimer Méndez, arroba casi personal en todas las plataformas. Sobre todo suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos como siempre, como siempre un programa de un contenido estelar y especial. Hablaremos de tecnología, de innovación, de desarrollo, de educación y por supuesto hablaremos también de política con nuestro invitado de hoy. Inicia casi personal con un contenido que no se puede perder. Bienvenidos.